Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a ver ahora la guía número 6 de lenguaje y comunicación. Entonces tenemos acá, guía de trabajo número 6, unidad, uso creativo del lenguaje, la vida cotidiana, la televisión y la prensa. El objetivo de la unidad, leer y comprender textos escritos de distinto tipo y con variados propósitos. Objetivo de la guía, reconocer diferencias entre hecho y opinión, reconocer e identificar sustantivos, adjetivos, sinónimos y antónimos. Esta es una guía de retroalimentación de las otras guías que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Por eso dice que la primera parte es responder acerca de actividades de la guía anterior, que es la número 5. En la segunda parte se debe leer comprensivamente los contenidos acerca de los medios masivos de comunicación. Y luego vamos a responder preguntas relacionadas con los contenidos de hoy. Terminando el cierre, una actividad que se le asignará a un puntaje que luego se transformará en calificación. Ya, ahí tenemos lo que son los puntantivos, los adjetivos, sinónimos y antónimos. Ya, luego el ítem número 1 está relacionado con completar el cuadro escribiendo los sinónimos y antónimos de los siguientes adjetivos. Adjetivos, aburridos, baratos, cómodos, claro, borrachos, ¿ya? Luego tenemos los contenidos de hoy, los medios masivos de comunicación, ¿ya? Ahí tenemos lo que significan, lo que son los medios masivos de comunicación. Tenemos características de los medios de comunicación. Más abajo, vamos a ver las funciones de los medios masivos de comunicación, ¿ya? Ahí ustedes lo leen y van a ver cuáles son las funciones. Bajamos entonces más acá, tenemos el ítem 2, que es completar el cuadro con 3 características de los medios de comunicación. Características de los medios de comunicación, ahí son 3, ¿ya? Luego, en el ítem 3, que es el que está con puntaje, ustedes tienen que completar el cuadro, ¿cuál es la función de estos medios de comunicación masiva? Entretener, informar, educar, promocionar productos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Y terminamos con el ítem 4. Que es responder preguntas, ¿ya? Relacionadas con el texto. ¿Para qué sirven los medios de comunicación? ¿Cuál es el principal objetivo de los medios de comunicación? Y ¿cuál de los medios de comunicación masivos utiliza más usted? Escriba por qué y para qué lo utiliza. Abajo está el solucionario, ¿ya? De los ítems 1 y 2. Y, obviamente, no aparece en los ítems 3 y 4, porque se le asimilará un puntaje, ya, de 10 puntos. Abajo está el correo, ¿ya? Ahora hay la atención y el link para profundizar los contenidos. Hasta luego. Muchas gracias y buen trabajo.